En esta emergencia están trabajando bomberos, o ven a observar, el tercer nivel la azotea, el segundo completamente envuelto en llamas. Esta sede de una casa universitaria, bastante peligrosa esta situación, esto es por Vicuña Maquena, vean, observen. Bomberos trabajando con escalera telescópica, con personal en el segundo nivel, pero completamente fuera de control.